Comisión de Cultura del Congreso y anuncio del ministro de llevar a cabo una revisión de las colecciones de algunos museos estatales, lo que se ha llamado descolonizar los museos. De ir actualizando la museografía, porque los museos evidentemente no son exactamente iguales ahora que hace algunos años, porque hay nuevas miradas, porque se deben actualizar. Explica que el fin es ofrecer una visión respetuosa con la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos y que se trata de un compromiso internacional. En esa revisión podría entrar la tan aclamada momia huanché que se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid. Según el propio gobierno de Canarias, ya están en conversaciones. Canarias obviamente no va a renunciar a recuperar su patrimonio cultural, que está disperso por distintas partes de Europa y por supuesto también de la península. Pero nos encantaría, es una vieja petición, nos gustaría tenerla, por supuesto. Determinante será lo que ocurra y de lo que se hable en el mes de abril cuando se celebre en La Palma el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico. Y aprovecharemos para hablar con tranquilidad sobre esta nueva situación. Aquí hay que evitar la demagogia, hay que evitar mezclar la política con el patrimonio cultural. Se considera la momia huanché mejor conservada, que Canarias empezó a reclamar desde 1976. Ahora se abre una nueva puerta para que pueda regresar a su casa. Gracias.